Pérez, que es un ejemplo de buen periodista. Miguel Ángel, ¿cómo estás? ¡Qué tal, Carlos! Encantado. Autor de haber encontrado, esto no autor del documento, obviamente, pero sí de haberlo encontrado en el momento preciso. Oye, va, y resulta que saca pecho y encima, Miguel Ángel, da lecciones de periodismo. Oye, ya, que las den de política, me alucina. Que las den de limpieza, frente a la corrupción, que lo están haciendo en campaña, no me alucina. O sea, directamente me paso a incorporar en la división esta defensa del cannabis de Podemos. Pero ya verles hablar y negar un documento, y dice, mi mujer no está imputada. No sé, y vas tú, Miguel Ángel, encuentras el documento, lo pones en circulación, en Libertad Digital. ¿Ha habido alguna rectificación por parte de este señor de Juan Espadas? Bueno, hay que decir, Carlos, que como bien contabais, pues la periodista preguntó y repreguntó. Y con esa chulería, el portavoz Juan Espadas le negó varias veces, le dijo que se informara y acabó con su intervención con alguna cosa más. O sea, con un tono encima de chulería. Pues bien, después de que publicamos en Libertad Digital ese documento que bien has explicado, pues al día siguiente fueron detrás, me consta que fueron de parte de 7NN, a preguntarle precisamente a Juan Espadas, ¿no? Decía, usted dice que somos periodistas no informados, nos hemos informado. Su mujer está completamente investigadísima. ¿Tiene usted algo que decir? Por supuesto, salieron corriendo los guardaespaldas, asesores o demás bloquearon al periodista y, por supuesto, Juan Espadas al final no dijo nada. Pero esto no deja más que relucir, sacar a relucir, Carlos, pues una mentira más, ¿no? Del Partido Socialista de Andalucía que pueden llegar hasta negar una cosa tan evidente como que esta mujer está investigada cuando la propia Carmen Iván, conocida ya popularmente como Borperfe, su defensa jurídica es la que reconoce que ya está investigada y además, Carlos, en ese documento pide personarse en la causa con un abogado. Entonces, si es testigo, no hace falta abogado, ¿no? ¿Para qué quieres un abogado? Pues para defenderte de una acusación. Miguel Ángel, si lo dice ahí, dice en calidad de investigada, fin, o sea, game over. Bueno, cuéntanos exactamente en qué consiste este caso para que la gente, ya que Juan Espadas quiere salir corriendo, se quiere hacer un novia a la fuga cada vez que le preguntan por esta cuestión, que todo el mundo tenga conocimiento de qué es lo que ocurrió con su mujer, con ese enchufe, qué es lo que ha pasado con el famoso caso Fafe y qué es esa trama de 84 personas enchufadas que, sinceramente, creo que es uno más de los capítulos que ha tenido que soportar Andalucía hasta que se cae, bendito sea Dios, ese gobierno del Partido Socialista. Pues sí, el caso Fafe es otro caso más de corrupción, pues derivado de todo lo que ha sido la madre del cordero en Andalucía la corrupción, que ha sido el caso de los ERE, ¿no? Está investigado en el juzgado de instrucción número 6 de Sevilla, que recordamos era el juzgado de la famosa juez Mercedes Salaya. Luego llegó otra jueza que parecía que lo que quería hacer era diluir los casos de corrupción y ahora mismo pues hay otro juez de refuerzo que es Vilaplana, que es el que, digamos, se está tirando un poco del caso para que no quede diluido, ¿no? En este caso, Fafe, pues como decías, es un caso más de enchufe, de corrupción, de una institución andaluza que se fue a la quiebra, Fafe, y que de esa institución pues se enchufaron otras 84 personas que iban a quedar en el paro pues a otro organismo de la Junta de Andalucía y casualmente pues esos 84 enchufados pues tenían algún tipo de relación o vinculación bien con el Partido Socialista o bien con miembros de la Junta de Andalucía. Vamos, que se hicieron Miguel Ángel un de oca a oca y me enchufo porque me toca. Básicamente, ¿no? Efectivamente, Carlos. Se iba a ir a la ruina esto y digo, pues mira, como es de la familia... La ruina para ti, el sueldo para mí. Como somos de la familia, como si fuera esto el padrino, pues obviamente les pusieron salvavidas y les enchufaron en otra institución. Y una de esas enchufadas era pues Carmen Ivánco, que todos recordamos esa famosa intervención en el Parlamento Andaluz en esa comisión de investigación que le preguntaban que a qué se dedicaba a hacer. Y ella pues balbuceaba y lo único que pude decir era pues que tenía un sistema operativo en el ordenador y que utilizaba el WordPerfect. Ahora mismo, cómo está la investigación, Carlos. Mira, Ángel, esos fueron todos los detalles que consiguió dar de su trabajo. Eso fue... O sea, no llegó a la máquina de vending del café, no llegó. Quedó en el WordPerfect. El WordPerfect... Bueno, claro, cuando no haces nada, Carlos, y te han pillado, pues la mujer yo creo que intentó salir por donde pudo y ante la insistencia de la portavoz de Vox, pues bueno, pues al final le achuchó. Menos mal que no confundió el WordPerfect con el Candy Crush, porque ya hubiese sido la pera. Hubiera sido el remate, Carlos. Y ahora mismo, por la situación procesal de ellas, que está investigada, o llámalo X... No, no, llamémosle como pone en el documento, investigada. Investigada. Y ahora mismo, la situación es que hace, pues nada, una semana o diez días, Vox, que está ejerciendo la acusación en esta causa, le solicitó al juez Vilaplana que la citara ya, pues en calidad imputada, un día, para que fuera a declarar. Hasta el momento, el juez no ha tomado una decisión, lo rechazó en ese momento, porque precisamente está esperando un informe de la Guardia Civil, el atestado. Cuando ya tenga el atestado, tomará una decisión. Y bueno, también, Carlos, hay hipótesis, ¿no?, que obviamente no iban a citar a esta mujer en plena campaña electoral de las andaluzas como imputada, ¿no? Y eso también, obviamente, está encima de la mesa y recordamos la sentencia de los ERE, del Tribunal Supremo, que ya dijeron desde el Tribunal Supremo que antes de las elecciones andaluzas no iba a haber sentencia y esto parece, pues que va también por esa misma línea, ¿no? Antes de las elecciones andaluzas, Carmen Iván, con la mujer de Juan Espadas, pues no sería citada en calidad de imputada por el juez por esta trama de corrupción y de enchufismo del PSOE andaluz. Miguel Ángel, un placer contar contigo y además que nos lo expliques así de clarito. Y nada, si vuelve a meter una pifia, si vuelve a meter una trola, localizas otro documento y se acabó la historia. Así, así de fácil, Carlos, claro que sí. Un abrazo, Miguel Ángel, mil gracias. Podrías la palabra.